Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca del Sagrado Corazón de Jesús. Creo que es algo muy importante, si acaso tú no sabes sobre las promesas del Sagrado Corazón de Jesús, es muy importante que aprendamos acerca del corazón amantísimo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mientras esperamos que las personas se vayan uniendo, poco a poco vayan formando parte de esta transmisión, hoy es lunes 19 de junio del 2017 y pues hoy vamos a hablar, como dijimos, del Sagrado Corazón de Jesús. Mientras se van uniendo más personas, pues te invitamos a que hagamos una oración desde ahí, desde donde estás, desde tu casa, para que invoquemos al Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el Espíritu que nos da fuerza, que nos da los carismas, los dones, para seguir siempre adelante, la fuerza para seguir adelante. Por eso vamos a invocar... Buenas noches, José, buenas noches. Por eso vamos a invocar al Espíritu Santo y vamos a decir todos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Muy bien, pues vamos a comenzar, entonces, hablando acerca del Sagrado Corazón de Jesús, ya sea que lo veas ahorita en vivo, lo veas posteriormente ya guardado en Yo de Católico Super, o en el canal Super Católico, o en la fanpage, o en el canal de YouTube.com Diagonal Super Católico, donde hay más videos de nuestra fe. Bueno, vamos a hablar acerca del Sagrado Corazón de Jesús. A lo mejor no sabemos las grandes bendiciones que trae esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Y vamos a comenzar por un poquito de lo que es, de dónde viene el Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, si acaso no lo sabes, el Sagrado Corazón de Jesús se debe la difusión a Santa María Margarita de Alacoc, a quien Jesús se le apareció con estas palabras. Le dijo, mira este corazón mío, que a pesar de consumirse en amor abrazador por los hombres, no recibe de los cristianos otra cosa que sacrilegio, desprecio, indiferencia e ingratitud, aún en el mismo sacramento de mi amor. Pero lo que traspasa mi corazón más desgarradamente, es que estos insultos los recibo de personas consagradas especialmente a mi servicio. Te lo voy a volver a leer porque se le aparece a la Santa María Margarita de Alacoc, que era una religiosa. Se aparece con la imagen como nosotros lo hemos visto tantas veces, con el corazón que brilla, que brilla ese corazón de amor para nosotros. Te repito la frase con la cual se presenta el Sagrado Corazón de Jesús. Jesús le dice, mira, o sea, le señala el corazón, y le dice, mira este corazón mío, que a pesar de consumirse en amor abrazador por los hombres, no recibe de los cristianos otra cosa que sacrilegio, desprecio, indiferencia e ingratitud, aún en el mismo sacramento de mi amor. Pero lo que más traspasa mi corazón desgarradamente, es que estos insultos los recibo de personas consagradas especialmente a mi servicio. ¿A qué se refiere el Sagrado Corazón de Jesús con estas palabras? Buenas noches, Oliver. Con esas palabras un poquito fuertes, pero que son palabras actuales. Cada uno de nosotros sabe cómo nos comportamos, cuál es nuestro proceder, qué hacemos, qué no hacemos, qué pecados cometemos, qué faltas de omisión. Y el Sagrado Corazón de Jesús es un corazón lleno de amor, deseoso de que reciba de nosotros un amor también recíproco. Jesús nos habla de muchas cosas en las Sagradas Escrituras acerca de su Sagrado Corazón. Leyendo este libro de la Biblia temática, en la sección de corazón, o cuando buscamos la palabra de corazón, hay muchísima información, tanto acerca del corazón de Jesús, como acerca de cómo ve Dios el corazón del hombre. Por ejemplo, dice, Dios puede volver el corazón del hombre a una parte o a otra. En Éxodo 3.21 dice Yo haré que este pueblo halle gracia a los ojos de los egipcios, de modo que cuando partan no saldrán con las manos vacías. Es decir, el Señor conoce nuestro corazón. Dice, Servir a Dios con corazón entero en la primera de Corintios 28.9 Y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón entero y con ánimo generoso, porque Yahvé sondea todos los corazones. Vean qué interesante, dice Yahvé, o sea, Dios padre, sondea todos los corazones y penetra los pensamientos en todas sus formas. En todas sus formas. Si lo buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Eso está en Primera de Crónicas 28.9. Vean qué interesante. Pero algo que nos habla ya más específicamente acerca del Sagrado Corazón propiamente es una cita bíblica que a lo mejor tú recuerdas, ¿verdad? Donde nos dice en Mateo 11.28.29 Dice Jesús Venid a mí todos los que están afligidos y agobiados. Yo os aliviaré, cargar mi yugo y aprender de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontraréis vuestro alivio. Aquí nos habla que vayamos al corazón de Jesús, que vayamos a su encuentro, porque ahí vamos nosotros a dejar todos nuestros problemas, nuestras fatigas, nuestras dificultades, en el Sagrado Corazón de Jesús. Ese corazón amantísimo que siempre nos está esperando y que vamos a mencionar en un momento cuáles son las promesas que le hace el Sagrado Corazón de Jesús, es propiamente Jesús, a Santa Margarita María de Alacoque. Vean, interesante, ¿eh? Cómo Dios nos está diciendo, es tan grande su amor, que nos está diciendo que descarguemos todos nuestros problemas, todos nuestros sufrimientos, en su corazón, para que nos ayude, buenas noches, para que nos ayude, para que nos dé fuerzas, en ese corazón tan hermoso de Jesús. Pero, ¿en qué consiste esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús? Bueno, a Santa Margarita le menciona varias cosas importantes. Le menciona propiamente 12 promesas. ¿Cuáles son esas promesas que le hace a Santa Margarita y que nos hace a nosotros, desde luego? Te las voy a leer. La primera promesa, si tú, si tú pones al Sagrado Corazón de Jesús en tu vida, si tú te dedicas a honrar esta devoción tan hermosa que es del mismo Jesús, Él va a dar unas promesas importantes. La primera dice, les daré todas las gracias necesarias en su estado. Es decir, nos va a dar las gracias necesarias en el estado, ya sea que seas sacerdote, religiosa, que estés casado, que seas soltero, en tu gracia, o sea, en tu estado propiamente, te va a dar las gracias necesarias. El segundo, fíjate, dice, pondré paz en tus familias. Vean qué interesante, pondré paz en tus familias. Y alguien va a decir, bueno, ¿cómo lo voy a lograr? Precisamente, lo vamos a lograr en la medida en que amemos al Sagrado Corazón de Jesús, que ofrezcamos un novenario, que hagamos oración, pero sobre todo, que lo que leí en la cita bíblica hace un momento, que dejemos en su corazón amantísimo toda nuestra confianza. Después en el tres dice, les consolaré en sus penas. Claro, si en lo que acabamos de leer, eso dice, que su corazón nos va a dar fuerzas, que si estamos cansados y agobiados, perdón, dicen las Sagradas Escrituras, vamos a descansar en él. Por eso la tercera promesa es, les consolaré, consolaré en sus penas. Ahí estoy un poco, medio dormido por allá. La cuatro dice, seré su refugio, seguro durante la vida y sobre todo a la hora de la muerte. Fíjense, nos está asegurando una gran paz interior al momento de encontrarnos en su presencia. porque somos devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Desde luego que recuerda que no solamente ser devoto, o sea, yo puedo tener, por ejemplo, un escapulario de la Virgen del Carmen, pero no hacer lo que pide la Virgen, entonces, como que hay un poco de incoherencia si hacemos algo y no hacemos las cosas de manera completas. Así también, ante la devoción del Sagrado Corazón, es una devoción hermosa, pero que tiene que estar complementada, como hemos dicho siempre, con la vivencia de los sacramentos, con la vivencia y la obediencia de los mandamientos, ¿verdad? Tratar de vivir lo más adecuado posible lo que Dios nos pide. El siguiente punto que nos dice, dice, bendeciré, en el número 6, bendeciré las casas en las que la imagen de mi corazón sea expuesta y venerada. Hermanos, si no tienes una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, no tienes que comprar una imagen grandísima, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen, por gracia de Dios, que tuve hace tiempo juntar y tener la posibilidad de comprar esta imagen, pero pueden tener una imagen pequeñita, pueden imprimir una imagen del Sagrado Corazón, comprar una imagen chiquitita, pero ponerla en un lugar especial, eso es lo que quiere. Dice, bendeciré las casas en que la imagen de mi corazón sea expuesta y venerada, ¿verdad? No solamente poner la imagen como a veces puede pasar con las Sagradas Escrituras que la tenemos en la casa ahí como que fuera un adorno y nunca la leemos, eso no puede ser. Aquí estaría la imagen o deberían de manejar, de poner la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, darle un lugar especial y rezarle, venerarla, como dice él. Luego dice, derramaré abundantes bendiciones sobre todas sus empresas. No se refiere solamente a las empresas económicas, sino a todos los proyectos que tú tengas. Bendecirá tus proyectos. Son promesas del Sagrado Corazón de Jesús, ¿eh? Y las promesas de Dios sin duda alguna se cumplen, pero se cumplen no como yo quiera, se cumplen porque se van a cumplir como él desea presentarlas, ¿verdad? No quiere decir que a lo mejor yo piense, ah, como dice que me va a bendecir en todas mis empresas, pues voy a poner negocio, voy a hacer multimillonarios, no, porque los pensamientos de Dios muchas veces no son nuestros pensamientos. Si habla de empresas, habla de nuestro trabajo, bendecirá nuestro trabajo, no para que seas millonario, sino para que te ayude en tu trabajo a que te vaya bien, a que vayas avanzando. Bendecirá la empresa de tu familia, bendecirá la empresa de cada una de las cosas que haces. Tenemos que entender a qué se refiere el Sagrado Corazón de Jesús. Luego dice, los pecadores hallarán en mi corazón la fuente, el océano infinito de la misericordia. Unión perfecta, fíjate, entre el Sagrado Corazón de Jesús y la Divina Misericordia. Claro, es el mismo Jesús. Luego dice la 8, las almas tibias se volverán fervorosas. Si somos tibios, si tenemos miedo a seguir adelante, evangelizar, si tenemos miedo a tener confianza en Dios, la devoción al Sagrado Corazón te va a servir para adquirir esa confianza, esa fe, esa devoción y poder seguir adelante, esa fuerza. Luego dice, las almas fervorosas, o sea, las que ya son fervorosas, primero es, las tibias se volverán fervorosas. Luego dice, las fervorosas se elevarán a la gran perfección. Es decir, si tú ya tienes fe, si tú ya tienes confianza, vas a acrecentar eso mucho más. La 10 dice, daré a los sacerdotes, esto es para los sacerdotes, el talento de mover los corazones más empedernidos. Qué formidable, o sea, entre las promesas hay un especial para sus servidores, para los sacerdotes. Repito la promesa, dice, dice, daré a los sacerdotes el talento de mover los corazones más empedernidos. La 11 dice, las personas que propaguen esta devoción te dan su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado de él. Qué formidable que hoy compartas este video y estés así compartiendo o dando a conocer al Sagrado Corazón de Jesús o que investigues en internet sobre el Sagrado Corazón de Jesús y lo compartas hacia los demás. Qué formidable, porque eso quiere decir, como lo está especificando aquí en las promesas, que quedará escrito nuestro nombre en su corazón. Formidable, o sea, como algo especial, como alguien especial. Tal vez te has preguntado, nos falta todavía la promesa 12, que es lo que conocemos como la gran promesa del Sagrado Corazón de Jesús. La vamos a dejar al final. Pero, ¿te has preguntado alguna vez si Jesús ama a todos por igual? Bueno, por ahí oía una vez a un predicador y también yo he meditado un poco sobre de eso. A ver, los que están escuchando Dios, Jesús, sobre todo, en su persona de Jesús, Jesús ama a todos por igual o tendrá algunos que ame más. ¿Te sabes esa o no te la sabes? Bueno, de acuerdo a lo que decía este predicador, pero que son cosas que no podemos saber, ¿verdad? Porque yo no puedo saber exactamente qué piensa Jesús. Jesús, pero decía que Dios ama a todos por igual. Pero eso no quiere decir que no tenga alguien especial. Si no, checa la cita bíblica donde dice Juan, cuando habla de Juan, habla de Juan como el discípulo, así lo dice el Evangelio, el discípulo al que más quería. Aquí entre, no, si no me equivoco, lo dijo el propio San Juan, pero bueno, ok, dijo, y estaba a un lado el discípulo al que más quería. ¿Qué significa eso? Jesús quiere a todos por igual, exactamente igual. No hay alguien que quiera más hacia abajo, pero sí puede ser a alguien que tenga algo especial con él. Y aquí te está mostrando a ti en este, en este pedacito, en esta, en esta parte que estamos analizando de las promesas, se está diciendo que si tú das a conocer su devoción, ¿qué decía? Quedará escrito tu nombre en el corazón, en su corazón. Así está en la promesa. Luego dice, en la doce, que dice que las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado. Ahora, la doceava promesa, ¿cuál fue la doceava promesa? La promesa número doce, que es lo que conocemos como la gran promesa, es, dice, les prometo, fíjense bien, en el exceso de mi misericordia, que mi amor todopoderoso concederá a todos aquellos que comulguen por nueve primeros viernes consecutivos la gracia de la perseverancia final. No morirán sin mi gracia ni sin la recepción de los santos sacramentos. Mi corazón será su seguro refugio en aquel momento. Vean qué formidable. ¿Cuál va a ser la condición para que nosotros podamos recibir esta gracia de que nos dé la oportunidad de morir, de morir bien, de morir en gracia? Comulgando los nueve primeros viernes de mes consecutivos. He ahí la dificultad porque a veces yo ya lo tengo hecho, por gracia de Dios, pero a veces lo intentaba uno hacer, ya cuando llegabas en el séptimo viernes de mes, primer viernes de mes, en el séptimo mes, de repente no podías ir a misa y ya se perdía la cuenta. Es decir, es como un sacrificio que yo tengo que hacer de comulgar los nueve primeros viernes de mes consecutivos y Él ha prometido esto. En un librito muy interesante que tengo por acá, que es un devocionario del Sagrado Corazón de Jesús, es formidable este librito, nos habla acerca de la historia de un señor que de joven hizo los nueve primeros viernes de mes, pero después se alejó completamente de Jesús, definitivamente se alejó de Jesús y antes de morir llegó un sacerdote golpeando y dice estoy buscando a un enfermo, le dijo el nombre del enfermo y el enfermo no era él, pero sin embargo a pesar de que no era él, pues había llegado el sacerdote a verlo y le dijo que si quería recibir la unción de los enfermos, es decir, recibir la, prepararse propiamente para morir, para encontrarse con Cristo y la confesión y él no quería, estaba renuente, pero se acordó, fíjense, ok, se está repetiendo la misma frase, disculpe, no sé qué pasó ahí con la transmisión, pero se acordó, se acordó esta persona de que había prometido que había hecho, perdón, los nueve primeros viernes de mes y dijo, bueno, no puedo negarme a una promesa de Dios, de Jesús y entonces se agarró y dijo, bueno, para no negarme a la promesa, confiéseme, le dijo al sacerdote, qué interesante entonces, te repito cuál es la gran promesa, la gran promesa del sagrado corazón de Jesús es que comulgues los nueve primeros viernes de mes seguidos, ahora, qué tienes que tener para poder recibir esta gracia que nos habla el Señor, las condiciones son tres, recibir la sagrada comunión durante nueve primeros viernes de mes de forma consecutiva y sin ninguna interrupción, segundo, tener la intención de honrar al sagrado corazón de Jesús y alcanzar la perseverancia final, y tercero, ofrecer cada sagrada comunión como un acto de expiación por las ofensas ofrecidas contra el sagrado sacramento, esas son las condiciones, ¿verdad? y, ¿qué es lo que nos promete el sagrado corazón de Jesús? nos promete alcanzar la perseverancia final, es decir, que nosotros antes de morir, fíjense que extraordinario, nos dé la oportunidad de acercarnos al sacramento o morir en estado de gracia, qué hermoso es cuando una persona estamos felices porque aunque estamos tristes porque una persona ya ha muerto, pero si sabemos que recibió la confesión, la unción de los enfermos, si sabemos que recibió todo, todo para estar preparado para morir, qué gran tranquilidad para los familiares, para las personas que le conocen, qué gran tranquilidad de saber que esa persona va a ir al cielo, ¿por qué? porque aunque pase por el purgatorio algún tiempo, sin duda alguna va a ir al cielo porque murió en estado de gracia, porque si se confesó, si recibió la unción de los enfermos, entonces estaba preparado para encontrarse con Jesús y una buena herramienta, una excelente ayuda para poder encontrarnos como debe de ser con Jesús, es precisamente encomendarnos a la devoción del sagrado corazón de Jesús, de ese corazón lleno de amor, de ese corazón que en todo momento está esperando ayudarnos, que está esperando hacer las cosas cada día con mayor amor y con mayor devoción, aquí hay una consagración personal que este ya he compartido y no se alcanza a ver verdad, pero ya la he compartido y la voy a compartir precisamente este viernes que les acuerdo que este viernes es viernes del sagrado corazón de Jesús, debemos de ir a la santa misa y te recomiendo que empieces si así lo consideras este viernes con la comunión de los nueve primeros viernes de mes, esa comunión que como ya dijimos va a servir para que él, su corazón amantísimo nos ayude en el momento de morir, quien no va a querer recibir una ayuda de Jesús antes de ir en su presencia, es algo formidable, es algo extraordinario, por eso te invito a que a partir de este viernes empieces a comulgar nueve primeros viernes de mes, para que así puedas tú prepararte para ese momento, entonces ya leímos las promesas, de todas maneras en el face las voy a poner posteriormente, cuáles son las promesas del sagrado corazón de Jesús y precisamente la ejaculatoria que debemos de mencionar siempre ante nuestras tribulaciones, ante nuestros problemas, es precisamente sagrado corazón de Jesús en vos confía y cuando dice él decía también como sagrado corazón decía si quieres agradarme más decía Jesús confía más si quieres agradarme perfectamente confía perfectamente es decir en la medida de que nosotros querramos agradar a Dios va a depender en la medida en que nosotros confiemos en Dios a él le gusta que nosotros confiemos de manera plena en Dios pero ojo la confianza no quiere decir dejárselo todo a Dios la confianza consiste en hacer todo lo que esté en nuestras manos para resolver los problemas las situaciones que tengamos en nuestra familia en nuestra casa en nuestro trabajo pero en el momento en que se escapa de nosotros la posibilidad de hacer las cosas tener la humildad suficiente para decir señor hice lo que lo que traté de hacer pero te dejo todo en tus benditas manos que importante es siempre dejar en el corazón amantísimo de Jesús nuestras dificultades nuestras tentaciones nuestros problemas para que ese corazón tan amante de Jesús que nos ha dicho fíjate empecé diciendo una frase extraordinaria que le dijo a Santa Margarita María de Alacoc y le dijo este corazón que tanto amado de los hombres recibe solamente indiferencia eso eso hablando así de precisamente el corazón eso te debe de llegar al corazón completamente es decir ese corazón fíjate que tanto amado a los hombres recibe de la mayoría dice solamente indiferencia no puede ser no puede ser que un amor tan grande como el de Dios muchas veces nosotros le le destruyamos con nuestros pensamientos con nuestras actitudes con nuestros pecados con nuestros pecados de omisión con nuestra falta de compromiso hacia Dios hacia la iglesia hacia la evangelización todos absolutamente todos tenemos fallas todos absolutamente todos cometemos pecados pero como he dicho en otros temas todos absolutamente todos también tenemos la oportunidad de reconstruir nuestra gracia a través del sacramento de la confesión tenemos la oportunidad de reconstruir los problemas que hemos presentado que hemos tenido con la finalidad de llevar todo hacia ese corazón amantísimo y es un corazón que está vivo y latiendo en la eucaristía acuérdate cuando hemos mencionado sobre el tema de corpus y cuando les he puesto ahí algo interesantísimo que a veces no lo nombra pero que salió hace poquito también en la ciprensa que mencioné yo en alguna ocasión que las investigaciones de los mirados eucarísticos han arrojado que la sangre que ha aparecido en esos milagros es tipo AB que es la misma sangre de la sábana santa es decir ese corazón amantísimo es real es un corazón que está vivo en este momento que está vivo en cada eucaristía y que quiere ser parte tuya y que quiere que al crear al dejar todo tú en las manos de Dios en su corazón amantísimo también seas feliz o intentes ser feliz aquí en la tierra pero más aún el corazón de Jesús nos habla de una felicidad una felicidad eterna una felicidad junto a él a toda la eternidad no se puede entender nuestra mente no puede entender cómo es posible que si yo aquí estoy sentado y llega un momento en que ya me aburrí por ejemplo ustedes que me están viendo yo creo que ya están aburridos de escucharme pero cómo es posible entonces que yo vaya a estar junto a Jesús una eternidad y no esté aburrido sino que esté feliz que esté bien cómo es posible pues es simple y sencillamente porque Dios es todopoderoso porque lo que nuestra mente no puede entender es precisamente lo que nos va a llevar a encontrarnos más con él somos limitantes en muchas cosas pero lo que no tenemos que ser limitantes es en el amor y en la devoción a Dios en el amor y en la devoción como estamos mencionando hoy al sagrado corazón de Jesús y repetir a cada rato sagrado corazón de Jesús en vos confío pero no repetirlo como que fuera solamente una ejaculatoria más como algo que yo estoy diciendo sino que con algo como algo perdón que yo estoy creyendo en quien estoy dejando toda mi confianza entonces para analizar nuevamente si no lo viste al principio pues vamos a poner las doce promesas del sagrado corazón de Jesús y la más importante que le llaman precisamente la gran promesa que promete que a las personas que comulguen los nueve primeros viernes de mes consecutivo con las cosas que ya dijimos que hay que ofrecer pues va a poder alcanzar la gracia la perseverancia de la gracia final es decir va a poder alcanzar al final la oportunidad para confesarse y para poder morir en gracia claro que depende de nosotros porque el señor siempre nos va a dejar la libertad si tú por ejemplo haces los nueve primeros viernes y al final quisieras despreciar a este corazón tan amoroso pues te ha dado libertad y no te va a exigir y no te va a decir es que lo que pasa es que que lo tienes que hacer porque tienes que no, no te va a exigir nada pero el que está ofrecer ofreciendo a través de esta devoción del sagrado corazón de Jesús que antes de morir vas a poder recibir los sacramentos o bien vas a poder morir en estado de gracia que ya hemos dicho que eso no necesariamente es que va a ir directo al cielo ¿verdad? en su momento vamos a hablar acerca cuando veamos lo que es el tema del cielo del purgatorio del infierno vamos a hablar acerca de esto un poquito más a detalle entonces para terminar la invitación es esa que si tú no eres devoto del sagrado corazón de Jesús pues leas un poquito acerca de esta devoción tan hermosa que te repito la frase Jesús dijo este corazón que tanto amado a los hombres solamente recibe en gratitud e indiferencia de la mayoría de las almas es algo triste pero que podemos remediar al menos tú y yo tratemos de que no haya esa indiferencia hacia el corazón amantísimo de Jesús tratemos de que en lugar de indiferencia perdón exista amor a Jesús a la Eucaristía a su iglesia con esto damos por terminado este tema y esperamos que pues te haya servido y que este viernes porque te recuerdo que este viernes es del sagrado corazón de Jesús puedas asistir a la Santa Misa y si es así que estás preparado a hacer tu primera comunión pero no tu primera comunión de que vas a salir vestido de blanco no no tu primera comunión de los nueve primeros viernes de mes para hacer la devoción del sagrado corazón de Jesús que el señor te bendiga y nos vemos si Dios quiere mañana no bueno el miércoles para seguir hablando vamos a hablar el miércoles nuevamente del sagrado corazón de Jesús pero vamos a darle un enfoque distinto y te recordamos el viernes asistir a misa bueno nos vemos que el señor te bendiga y queda de tarea que pienses en lo que hemos platicado que pienses en cuanto hemos amado a ese corazón que ha dado hasta la última gota de sangre por ti y por mí que el señor te bendiga y que pases muy buenas noches si te gustó comparte este video y nos vemos el miércoles a las 10 de la noche Dios mediante hasta luego que pases muy buenas noches que pases muy buenas noches que pases muy buenas noches hasta luego